Hasta ahora tú eres el único que ha dicho que aspira a la presidencia del Comité Municipal. En estos momentos hay aspiraciones el 21 de mayo del año 2012, un día después de las elecciones. Todos los PRDistas saben que nosotros estamos aspirando. ¿Y Darío? ¿Qué está aspirando? Darío en estos momentos es el presidente de la Comisión Organizadora de la Convención, juramentado el pasado domingo. En estos momentos no conozco aspiraciones del compañero Darío. De hecho, no puede aspirar a ningún cargo municipal. Porque está dirigiendo la Comisión. Entonces, en el caso de las autoridades, ¿todavía las autoridades que fueron escogidas municipales siguen siendo autoridades del partido o ya no son autoridades del partido? Son autoridades. Me refiero al presidente, por ejemplo, al señor Sánchez, a Emanuel Bautista, secretario general. O sea, ¿ellos siguen siendo autoridades del partido aquí en Moca o de hecho no lo son? Son autoridades en estos momentos del partido. Pero inmediatamente se juramenta la comisión, llámese comisión regional o provincial o municipal. Las autoridades cesan en sus funciones y pasan entonces a las comisiones electas o juramentadas. Son las que pasan prácticamente a dirigir el partido. Eso es histórico en el PRD. Es que ahora mismo quien dirige el PRD en Moca es Darío. Está dirigiendo la comisión organizadora. Porque es el presidente de la comisión organizadora. Está dirigiendo la comisión organizadora. Es el presidente de la comisión organizadora. De manera que las autoridades prácticamente cesan en sus funciones y pasan a la dirección de la comisión organizadora. Puede crecer el Partido Revolucionario Dominicano y no vamos a quedar solamente en Moca. No vamos a hablar de otra provincia. Vamos a hablar de la realidad de lo local. Puede crecer y puede realmente hacer su papel el Partido Revolucionario Dominicano cuando hasta el momento, y por lo que entiendo, un Andrés Bautista y su equipo que han representado al PRD históricamente en Moca, no, en el caso de Andrés, expulsado del PRD por parte de, ya la historia la conocemos, y ese sector y todo ese grupo que sigue Andrés que no está participando con el PRD institucional o el PRD de Miguel como se ha denominado. Puede crecer el PRD de Miguel. Mira, debo decirte que en política todo el mundo es importante. Pero nadie es imprescindible. Y si tú quieres vamos a traernos a la historia del PRD. Y te puedo llevar al año 73. En el año 73 el máximo líder del PRD, yo apenas con algunos añitos, era Juan Bosch y salió del PRD y formó una organización. Y en el año 78 el PRD tomó el poder, pero lo iba a tomar en el año 74, pero por las altimañas y el manejo que se daba Balaguer en ese momento de esos 12 años, no sabemos por qué no lo tomó dos o tres meses después. De manera que todo el mundo es importante. Tenemos este PRD aperturado para el crecimiento. Estamos haciendo todos los esfuerzos. No estamos organizando porque de nada vale tú crecer, crecer, crecer. Oye, el PRD ha demostrado ser el partido más grande históricamente aquí y sin embargo se nos hace difícil ganar las elecciones. Entonces nosotros estamos trabajando, lo estamos organizando para competir y salir a iroso en las elecciones del 2016. Se contradice, Robert, que es un PRD que está abierto, que está aperturando cuando, por ejemplo, Andrés está expulsado. O sea, como que se contradice un poco. Bueno, hubo un organismo que lo juzgó y encontró, parece ser, algunas acciones propias que lo llevaron a tomar esa decisión. Pero es lo que te digo, nadie es imprescindible en política. Robert, es importante. Hablamos entonces de que el 27 de abril se van a realizar las elecciones en la provincia de Espaillat, dígase Moca, Puerto Plata, Cibado Central. Entonces, las inscripciones, ¿desde cuándo estarán abiertas y hasta cuándo? ¿Ya hay una fecha específica para esto? Sí, te dije que la comisión... Porque me dijiste que llegaban los documentos... Están a la espera ya en las próximas horas. ¿Pero se puso una fecha? Sí, 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 no, a partir de mañana mismo. ¿A partir de mañana? ¿Y qué tiempo estará abierta? Una o dos semanas más o menos. ¿Una o dos semanas estarán abiertas? Las inscripciones. ¿Así inscripciones para las aspiraciones locales y provinciales? Locales y provinciales. Municipales, básicamente. Porque la dirección provincial, te dije, que el partido se la reserva y las autoridades electas son las llamadas a designar el presidente provincial. ¿El partido se reserva cuáles, Robert? Las provinciales. La dirección provincial. Provincial. Ok. Tenemos insistentes en el teléfono. Algunas preguntas. Vamos a dar acceso a nuestro pueblo gracias al supermercado Mi Pueblo. Yo estoy con Mi Pueblo y ya. 809-822-0058. Su nombre, pregunta o comentario breve, por favor. Buenas tardes. Inmediatamente. Julio Ponciano desde Juan López. Adelante. Adelante, señor. Robert, ¿cómo está? Nicolás, Bonzo. Buenas tardes para los tres. Adelante. Buenas tardes, señor Ponciano. Robert, entonces, si yo no me inscribo, yo soy PRDista. Mira, esa es la pregunta. Si tú quieres preguntar algo más para yo no... Sí, no, 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 porque, óyeme, a mí nadie me puede parar cuando iba a decir que yo no soy PRDista. Ni soy, ni de Miguel, ni de Hipólito, soy PRDista. Mira, Ponciano. No soy para ninguno de los dos lados. Con quien tú hablas conoce bastante bien la historia del PRD porque me he dedicado a trabajar de manera incansable para conocer nuestra historia. Al principio de mi intervención estuve diciendo que en el año 93, estas manos que están aquí tuvieron que hacer la ratificación de militancia de mi papá que fue fundador del PRD. Si mi papá no hubiera ratificado su militancia, no iba a votar en esa convención que eligió como candidato presidencial al compañero Peña Gómez. Pero tú conoces la historia reciente del PRD y sabes que en el año 2005 cuando se eligió a Ramón Alburquerque como presidente de nuestro partido, previo a eso, porque en el año 2004, quiero que sepas, que se realizó alrededor de septiembre, se realizó un seminario en Juandolio en donde se abolieron, quedaron, desaparecieron más bien los comités de base que tenía el PRD. Y a raíz de eso se iniciaron los comités de colegios electorales. Y todos los PRDistas, no importaba que tuvieran un año en el PRD, 10, 20, 30 y hasta 40 años, tenían que ratificar su militancia de manera, compañero Ponciano, que si usted es un PRDista de toda la vida, como yo sé que eres, no vamos a buscar y a crear problemas en esta situación. Usted va y ratifica su militancia de cuánto, no sé si 30, 40 o cuánto años tiene en el PRD, ratifica su militancia y se inscribe. Ahora, si no hace esa ratificación de militancia, compañero Ponciano, usted no va a aparecer en el padrón y no podrá votar en este proceso de convención sencilla y llanamente. Robert, entendí mal o, por ejemplo, quiero que me corrijas algo. Me decías que para la reinscripción lo que había que hacer era para las personas que quieran aspirar a puestos. Y ahora me estás diciendo que para votar tienen que reinscribirse. Quiero que hable de esto porque me confundí o entendí mal. Es decir, al inicio te pregunté, ¿es para poder votar? Te entiendo perfectamente. ¿Cuál es la etosa de la oposición? Porque ahora me está diciendo que él tiene que ratificarse. O eso fue con Peña Gómez. Oye, oye, escúchame, por favor. Para las aspiraciones a cargo de dirección del partido, en la tarde de hoy o en las próximas horas, van a estar con la comisión que salió juramentada el domingo, las documentaciones para hacer las inscripciones, para las aspiraciones a los cargos de dirección del partido. De boca. Llámese presidente, secretario general, secretario de la organización, vicepresidente y subsecretario. Exacto. Ahora, las inscripciones nuevas en el PRD y la ratificación de militancia hace meses que está abierta. Lo que pasa es que hay un grupo que ha estado incidentando, peleando, hablando. Ah, pero tiene que ratificarse, tiene que hacerlo. Pero claro que sí, pero eso es lo que estoy diciendo. Yo estoy hablando de manera clara. Y mira, parece que es cíclico el asunto. Porque te hablé del 2003, luego, 2004, luego en el año... 2005, 2009, 2014. Primero en el 2003-94, después en el 2004-2005, la elección de Ramón Albuquerque, y ahora 2013-2014. Parece que es cíclico ahora yo pensando. Mira, no habíamos pensado en eso. Parece que cada 10 años el PRD tiene que pasar por este proceso de ratificación de militancia, sencillamente por una razón. Que quiero que los compañeros sepan. En el año 2010, 2011 específicamente, el 6 de marzo, a raíz de la elección del candidato que nos iba a representar como candidato a la presidencia del PRD, todos sabemos, y el primero que lo sabe es Ponciano, que fuerzas extrañas incidieron para elegir el candidato que no era lo que querían los PRDistas en ese momento. Y tenemos un padrón contaminado, porque se dice que más de 300 mil personas que no pertenecen al PRD en ese momento para elegir nuestro candidato presidencial. Pero si nos vamos a otro partido, no es verdad que ningún partido aquí tiene de que dos millones de militantes, tres millones. Oye, si revisamos los padrones, cada uno de esos padrones tiene cientos de miles de personas que pertenecen a uno, dos y tres partidos políticos. En este momento, lo que nosotros vamos a hacer es un padrón de PRDistas auténticos, los que están, que quieran ratificar su militancia, y las nuevas inscripciones que las estamos haciendo, pero hace meses que están. Ahora, una pregunta, Robert. Creo que quedó bastante claro. Sí, sí, claro, perfecto. Ahora bien, Robert, por ejemplo, Juan Pérez quiere ratificar su militancia en el partido. Juan Pérez de aquí de Moca. Para ratificar la misma, ¿dónde debe de ir? Tenemos un local en la calle Duarte, casi esquina Rosario. Dejiste Rosario, casi esquina Duarte. Efectivamente, ahí puede acudir. También en los próximos días, inmediatamente llegue la documentación de hoy, vamos en el proceso propio de inscripción de los cargos de dirección del partido. Ahí mismo vamos a abrir centros de inscripción en cada uno de los distritos, en cada una de las zonas y en cada uno de los municipios.